¡Suscríbete al canal! 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 y el uso para aprender inglés está bien para mejorarlo y luego se acabó cerrando con que va a mandar a Itami de vuelta a Japón y que va a tener que decir a sus hijos que el propio ha fallado otra vez que va a fracasar de cabreo a Itami un huevo, salió no pierdo los estribos, no el ataque quietos ahí eh pero al final llegaron miembros de seguridad Bobby Lutz se quitó la chaqueta y yo también fueron a luchar con un pequeño careo aparecieron los miembros de seguridad los atacó Itami le hizo un GTS a 2 y luego me parece que se lo iba a hacer a otro el pobre estaba acojonado y aparece por la espalda, intenta atacarle, sorprenderle pero no lo consigue y se acaba llevando el un GTS de Genta un go to sleep y ahí se acaba el programa con Itami con la mano en alto la verdad es que viendo este final no creo que Itami se vaya a llevar el título no lo veo yo por lo menos no en esta a lo mejor hay un final volémico ahí tiene revancha es que si no quedaría una rivalidad muy corta no sé ya veremos que pasa pero es que Lutz se va a convertir en el antijaponés ya se cargó Nakamura y no sé si ahora se carga también Itami me cago en la leche jajaja jajaja bueno y nada se acaba NXT ya es el último takeover antes de Chicago perdón es el último NXT antes del takeover en Chicago que me eche un lío donde como siempre habrá 5 luchas esta será el main event supongo que algunos están proponiendo que fuera la lucha de parejas por el título de parejas que va a ser de escaleras que no estaría mal del todo ya que la división masculina ya cerrado en NXT como casi siempre cierra y la incluso la femenina porque no la de parejas un día ¿no? no estaría mal que la cerraran y cerraran un evento pues no creo que pase pues eso hay 4 luchas la de mujeres en la de parejas en la de NXT Championship y luego en la de esa que dije yo de AJ Young contra Roderick Strong tiene pinta de ser 5 muy buenas luchas son talentos son luchadores muy buenos los los 13 son bastante buenos cada uno a su manera pero oye con decirte que los menos técnicos son los autos of pain y aún así son dominantes como yo solo pues oye eso te dice mucho va a ser un evento buenísimo viendo como están las cosas para Backlash no veremos que no sea mejor que Backlash bueno pues nada que me estoy enrollando mucho y ya están hay nada más que decir esto fue el show el último ya dije antes del TakeOver eh atento mañana mañana predicciones de TakeOver Chicago espero que no se me olviden y el sábado las predicciones del Backlash el domingo los resultados de del TakeOver y el lunes los resultados de Backlash los resultados los vais a tener si o si las predicciones espero que no se me olviden sería mañana y pasado mañana espero que no se me olviden y bueno eh hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like, comentar, suscribiros y esas cosas se agradece soy TakeOver88 y me despido hasta un próximo vídeo chao